Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en la playa de Santos, Brasil, ciudad que no solo vio crecer a los ídolos del fútbol, Pelé y Neymar, sino que es la cuna brasileña del surf. Aquí en 1992 se inauguró la primera escuela del surf. Vamos a platicar con alguno de ellos, a ver qué nos dice. ¿Cuánto tiempo llevas practicando surf? Unos 30 años. ¿Y cómo fue que empezaste? No, yo nací en Santos, viví siempre aquí, me gusta del mar, yo siempre tuve la vontade de hacer, compré la prancha y vamos a surfar, no hay problema. Así como Santos tiene a sus ídolos del fútbol, Neymar y Pelé, ¿cuáles son los ídolos del surf de Santos? Ah, el Salazar, la familia Salazar es muy famosa aquí. Ya fueron campeones mundiales, de longboard, inclusive el niño, hijo, campeón de stand-up hoy en día. El surf en Santos tiene una relación, o Santos tiene una relación muy grande con el surf en Brasil, porque lo primero surfista es de Santos, ¿no? El nombre era Osmar, una persona que ya murió. Es la primera tabla que fue feita, fue feita en Santos también. Entonces hay una relación, hay una tradición de buenos surfistas también, Santos, Guarujá, ¿no? Inclusive personas que están hoy correndo el circuito mundial de Guarujá. Pues bien amigos, sigan viviendo la fiebre mundialista en Mediotiempo.com, mientras tanto yo aprovecho que ya dejo de llover y voy a disfrutar de la playa de Santos con mi G-Flex de LG.